¡Ya va! ¡Ya va, caramba! ¿Quién es? Laura. No. Dora, ¿quién habla? Laura no llegó todavía. ¿Quiere dejar algo dicho? ¡Oh, qué bien! Además a las dos de la mañana y colgás sin decir nada. ¿Cuántas veces te dije que no tomes de la botella? ¿Cuántas veces te pedí que hicieras un poco de ruido antes de entrar? A las dos y media de la mañana. Gracias por la noticia. Me acosté a las once. Me levanté seis veces para atender ese maldito aparato. ¿Quién llamó? El hombre invisible. Ay, por favor. ¿Te podés comportar como una parienta pobre, agradecida y contestar con más respeto? ¿Quién llamó? ¿Qué sé yo quién llamó? ¡Clic! Llamó. Porque cada vez que le pregunto, cuelga. Pero, ¿las seis veces llamó la misma persona? Sí. Laura pregunta. Cuando le digo que Laura aún no llegó, clic, cuelga. Te lo dije ya. Andá con esa botella a tu cuarto y que sea la última vez que te pesco infragante. No va a ser la última vez. Alguna vez, querida, va a ser la última vez. Jamás se sirve en un vaso. Es tu tía. ¿Y con eso? Estás más gorda, me dijo. Ese barril de incultíos me encuentra a mí más gorda. ¿Gorda dónde? Le dije yo. Ay, no sé, porque no lo podrías precisar así. En conjunto yo te veo más gorda. Antonio, ¿vos me encontrás más gorda? Antonio. ¿Qué? ¿Me encontrás más gorda? No. El color del maquillaje, me dijo. No sé, a mí me parece que estás como muy más... Decime, Antonio, ¿a vos te parece que yo hoy me maquillé mucho? ¿Eh? Antonio. ¿Qué? Pero no ves que estoy leyendo. Y yo, te estoy hablando. Hace seis meses que estás leyendo lo mismo. Y si no hablaras tanto, a lo mejor lo termino del día antes del fin de año. Ay, si alguien me hubiera dicho que yo iba a terminar mis días al lado de un hombre que me contesta con monosílabos, de mal humor y encima distraído. Veinte veces empecé este libro. No puedo concentrar en nada. Necesito un cigarrillo. Acá usamos un cigarrillo. Lo que vos necesitás es joder. Tomá. Si me lo encendieras, el servicio sería completo. ¿Podés hacer el esfuerzo de sentértelo sola? Esfuerzos es lo que hago durante todo el día. Para no gritar, para hacer chistes, para no llorar y para no morir. Déjalo sonar. ¿Puede ser una mala noticia? No me gustan las malas noticias. A mí me encantan. No corran, ¿eh? No corran a atender, porque para eso estamos las parientes pobres. ¿Para qué? ¿Para qué si no? Son las tres de la mañana. ¿Quién habla? Llegó Laura. Laura debe estar durmiendo. Vaya a ver. Otro que da órdenes. ¿Quién es usted? Hola. ¿Quién es? ¡Ay! Te voy a regalar un par de castañuelas. No, no. Mejor te voy a colgar campanillas en el ruedo de todos los vestidos. Me vas a volver loca con los sustos. ¿Quién es? Tomá, averígualo vos. Si podés. Hola. Pero te dije mil veces que no tomes de la botella. Hola. Por fin. ¿Quién es? Desde las once y media que te estoy llamando. ¿Quién habla? No puedo dormir. Quisiera tenerte en mis brazos. ¿Qué? Quisiera acurrucarme contra tu pecho. Sentir tu calor. ¿Quién es? Un hombre enamorado. Un hombre caliente. Un hombre que está enloqueciendo de amor. Idiota. ¿Idiota? Pero te estoy diciendo, mira, sacaste esa botella. Por favor, ¿cómo te tengo que pedir que no tomes? ¿Por qué no te servís en un vaso? Sufro de insomnio. Y yo de loritis aguda. ¿Quién era? Es un idiota, un degenerado. No sé quién era. Anda. Llévate esa botella a tu cuarto. Añadila a la colección. Hola. ¿Por qué me colgaste? Mira, son las tres y media de la mañana. Yo ya estaba en la cama. Claro, con el bruto de tu marido. ¿Y con quién iba a estar si no? Conmigo. Deberías estar conmigo. Yo necesito. Si no me dices quién es, cuelgo. No, 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 antes de colgar, decime que me querés. Por favor, susurrame. Te quiero. Décimelo como si jadearas. Así como si estuviésemos haciendo el amor. Como si tuvieras un orgasmo. Ay, ¿pero qué? Vaqueroso, vaqueroso, vaqueroso. No seas mala conmigo, Laura. No ves que sufro. Mi amor, no ves que sufro. Está loco. Está loco. ¿Quién? Un tipo. Un tipo que está llamando. Un tipo que me... Que... Que... Que no dice que eres, ¿sabes? Y entonces me dice, susurrame, te quiero. Decime, decime que te quiero. Decime te quiero. ¿Eh? Antonio, ¿me oíste? ¿Qué? Que hay un tipo que no dice quién es. Que está llamando y que me dice, te quiero. Algún loco. Ah, vos te vas a quedar tranquilo, así. Ningún problema te vas a hacer. ¿Por qué me voy a hacer problemas? No sé, yo no me puedo dormir con esta incertidumbre. Yo le dije, son las tres y media de la mañana. Ya estaba en la cama, con el bruto de su marido. ¿Sabes qué te conoce? Eso sí. Apagá la luz y dormí. No me puedo dormir con esta incertidumbre. ¿Qué incertidumbre? No sé quién es. ¿Qué te importa quién es? Es un loco, un pajero. ¿No sabés que hay tipos que se masturban por teléfono? ¿Ah? Hacen el amor por teléfono. Qué repugnante. Son pobres tipos que no se animan a concretar una relación. ¿Ah, sí? No. Ese tipo a mí me conoce. Ni te conoce, Laura, por Dios. Él siempre marca el mismo número de teléfono. Claro, porque llamó una vez, escuchó tu voz y anotó el número. No, a ese tipo yo le gusto. Pero ni sabe cómo sos. Escúchame, me dijo. Quisiera estrecharla en mis brazos. Sentir el calor de su piel. ¿No te digo que me conoce? ¿Pero no entendés que es un degenerado? Que no tiene nada que hacer más que molestar a señoras cuarentonas fuera de circulación. Sí, fuera de circulación, tu madrina. ¿Por qué fuera de circulación? No, no. Digo fuera de circulación porque sos una señora. Y las señoras están fuera de circulación. Son sedentarias y fieles. ¿Me vas a dejar dormir ahora? Dale, apaga. Dale. Antonio. Decime la verdad. Yo te resuelto atractiva. Pero de verdad. Últimamente cuando... No sé, cuando nos encontramos... Bueno, hace tanto tiempo que no nos encontramos. ¿Qué digo tiempo? Hace siglos que no coincidimos en esta cama. Y cuando lo hacemos siempre te busco yo, ¿no? Siempre. Porque soy yo la que siempre está luchando para... Para que este matrimonio no naufrague como si hubiera chocado contra un glaciar. No te creas, ¿eh? Mirá que a mí... Todavía me dicen... No sé, alguna porquería graciosa, algún silbidito. Yo cuando voy por la calle... Yo sé que gustó. Ojalá tengas una buena pesadilla. Son las once de la mañana. Oíme, no estás de vacaciones en esta casa, ¿no? Y aunque estés sumergida en vaho de alcohol... O soñando que estás en el Edén... O en compañía de algún amante... Porque es esa expresión de placer que tenés en la cara, querida. ¡Quiero que te levantes! Un día de estos... Voy a clavarte una herramienta... Bien llena de rumbre. En toda la espalda. No te voy a dar oportunidad. Antes te voy a echar a la calle. ¡Levántate! ¿Preparaste café? Sí, también no. ¿Qué tomo? El auto. Desayunar afuera, querido. Tengo mucho que hacer. ¿Quién descolgó el teléfono? Ay, yo, anoche. Ay, Dios mío. Ya son las once y Perla todavía no vino. Ay, no va. Señora, vine porque necesito la plata, ¿eh? Ay, no sabe lo que es el tráfico. Así está la calle, no sabe. El colectivo pinchó. Una hora esperando debajo del sol. Usted no sabe... No me encuentre tragedia, tome dos aspirinas. No sabe lo que me duelen los pies. Querido distinto, chao, adiós, hasta luego. ¿Por qué lo preguntás? No, porque quiero saber qué contestar. Dije chao. ¿Por dónde empiezo, señora? Perdón, mi tónima. Bueno. A ver, César. Jamás saluda. Decime, ¿cuántas veces te pedí, por favor? No uses mi desavillé. ¿Cómo te lo tengo que pedir? Ay, me lo pongo para que me levanten un poco el espíritu. Pero lo primero que hago al levantarme es verle la cara a eso. Eso se llama Perla. Me niego a llamarla de ese modo. Si se llamara María, todavía. ¿Pero vos a qué clase crees que pertenecés? Y los parientes pobres somos otro tipo de marginados. No sos una pariente pobre. Vos sos una vidada. A quien vos querés mucho. Porque sos la hermana de mi madre. ¿Qué remedio me queda? Dios mío, parecés una bruja. ¿Por qué no te lavás el pelo? ¿Por qué no te bañás? Estás loca. Me siento hippie. ¿En 1991? ¿Vos estás loca? La gente de tu edad lo que tiene que hacer es estar limpita y arreglada. No tengo a quien gustar. No, no. ¿Qué? ¿Por qué te hable? Para mí. Silencio, que yo sepa. Perla, ¿puede atender usted, por favor? Si es del estudio, diga que el doctor ya salió. ¿Hola? No, no. El doctor ya salió. ¿La señora Laura? Sí, está. ¿La parte de quién? A ver, un momentito. Daniel. Sí, ya viene, ¿eh? Está, está, está. Ya le voy a conocer. Sí. ¿Por qué te portaste tan mal conmigo anoche? ¿Te ofendí en algo? ¿Qué, qué, qué dice? ¿Quién es usted? Yo soy Daniel. Y quiero irte. Yo no, no, no pretendo nada. Lo único que me gustaría es estrecharte entre mis brazos. Eso ya me lo dijo anoche. No se repita. Quisiera besarte en la boca. Mirarte de cerca a los pechos. ¿El loco otra vez? Sí. Bueno, querida, vamos. Vamos, vamos. Pero quíjate. Qué suerte que tiene en el juego. Así le va en el amor. Ah, ¿de qué le puedo quejar? Ay, mirá, siempre hay que quejarse. No ve, yo no pierdo oportunidad de quejarme. Mirá. Y es por eso no te preocupes, porque ella también lo hace. ¿Sí? Ay, qué rico. Vení, podés darme un beso. A vos te hablo, mi amor. Dele un beso a esta viejita. Así por lo menos me hago la ilusión de que alguien me quiere. Hola. No molestes que estamos jugando por plata. Vení, da un beso. ¿Cómo te va? Da, corta. Está enorme. ¿Sí? Divino. Perdón, a mí que me parto un rayo. ¿Que yo no puedo apreciar un beso ahora? Pobre, no ve que es tímido, pobrecito. Es un bebé. Sí, es un bebé. Lástima que sea tan bebé. No te mande la parte, que si fuera mayor tampoco iría nada. ¿Seguro? A ver, querido. Ah, pues mi hijo no. Ay, alguna vez le va a tocar. ¿Abrís? Sí, abro. Buah. Sí, ¿sabes que tengo un enamorado anónimo? ¿Que te escribe? No, dame dos. Me llama por teléfono. Dos. A todas horas. No te puedo creer una. Yo juro, yo juro. ¿Me dices una excusa? ¿Que te dice porquería? Ay, no, no, me encanta que me digan porquería. Dos, dame dos. Ay, no, no. Dice cosas... Ay, además con una voz tan sensual, te juro. Ah, no, si me llegaste a decir que de eso, que por teléfono se te manosea, necesita ratonear, me parece un asco. A mí me encanta que me digan porquería. Por teléfono. No, 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 no. No, yo finjo que no me gustan. Pero vamos a ser honestas. ¿Honesta? Me caliento. ¡No! ¡No! Es un mochorno esta mujer. ¡No! ¡No! ¡Cuál es el que es! ¡Esperá! ¡No! 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 ¡Vengan con esta viejita desamparada! ¡Vengan para acá! ¿Qué dice tú? No, me dice... Este... Eh... Susurrame te quiero. Me dice... ¿Qué más? Este... Me dice... Es un tierno. No, no... No te entiendo, no. ¿Qué? ¿Ah, no? Porque también dice... Que me... Ay, no te puedo... ¡Qué! Dale, no! ¡Decí! De los pechos me habla. De orgasmo me habla. ¡Por suerte! ¡Es un tierno educado! ¡Tiene buenas costumbres ese muchacho! Y Antonio está enterado. Antonio, ¿qué dices? ¿Sabe de tu enamorado? Sí, sabe. Pero... Bueno... Mucho no le preocupa más. Qué sé yo, le preocupa, pero bueno... No le preocupa nada. No le va a preocupar. Finge, como te podrás imaginar. Finge. Seguro. Pero... Le preocupa, naturalmente. Claro. No le preocupa un pepino. Hoy es 10 de noviembre, ¿no? Hace un mes exacto, o sea, el 10 de octubre, fue la última vez en la que vos estuviste expresivo conmigo en el lecho conyugal. No te estoy pidiendo que te arrojes sin paracaídas por la ventana, tampoco que te traigas un sable de acero. Lo único que te pido es que demuestres un poco de ternura, aunque sea una vez por semana. No me da a sentir una lechuga marchita. ¿Qué te pasa, Laura? Hace 20 años que estamos casados. ¿Qué? ¿Ya no te gusto? ¿Tenés otra mujer? ¿Tenés otra mujer? ¿O no te gustan las mujeres? No sé, ¿quién te gusta a vos? ¿El cine no te gusta? ¿El teatro no te gusta? ¿La literatura? ¿El fútbol? A veces. ¿Y tus hijas te interesan? Cuando yo les escribo decís, mandales saludos. No sé, no sé, no sé. No me gusta escribir. Ah, ¿quién te gusta, entonces? ¿Te gusta comer? Pero decime, por favor. Mirá, yo me muero. A mí me parece realmente inmoral compartir una cama con alguien... que no me quiere. No, Laura, ¿quién te dijo que no te quiero? ¡Laura! Si esperás que vaya a buscarte, estás equivocada, ¿eh? Ah, ¿estabas aquí? Yo venía a robar bebida porque no puedo dormir. Ah, ¿hubo pelea? ¿Hubo pelea? ¿Hubo pelea? Como verás, ganó él. Veinte años matan cualquier amor. Yo no necesito tanto tiempo. Seis meses me son más que suficientes para mantener el interés de cualquier amor. Porque soy fantástica para dejar de interés. Desde chiquita, ¿eh? Desde chiquita no te vas a creer. ¿Querés que te silba algo? ¿En qué botella no tomaste? Ah, no, no, no. Tomé de todas. Pero, ¿sabes que el alcohol mata todos los microbios, pichona? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Hola. Oiga. ¿Usted está internado? Le dieron franco en el manicomio. ¿Hola? Laura. No, no, no cuelgues. No seas mala conmigo. ¿Y por qué habría de ser buena? Porque te quiero. ¿Quién es usted? ¿Qué importa? Soy un hombre que no puede declararte su amor más que de este modo. ¿Por qué? Porque yo tampoco soy libre. ¡Cortale! ¿Yo? ¿Querés que me vaya? Bueno. Entonces me gratifico. Chao. Que lo disfrutes. Laura. ¿Me oís? Sí, lo escucho. ¿No me vas a colgar? No. Hoy no te voy a colgar. No. ¿Usted es fetichista? Te pregunté si es fetichista. No, señora. Soy católica como todo el mundo. ¿Por qué? No, pero el respeto que les tiene a las telas de araña. Porque en Carrinco no hay uno. Cada vez hay que mirar un poco para arriba, ¿eh? Oh, se me cayó la ceniza encima de la carpeta. Señora, yo ya pasé la aspiradora, ¿eh? ¿Y con eso? Que no pienso sacar el aparato otra vez. Y bueno, sople. Le puedo asegurar, señora, que estas cenizas se van a quedar aquí esperando sentadas hasta mi próxima visita. Como usted. Usted no me tiene mucha simpatía, ¿no es cierto? ¿Quiere que le diga la verdad, señora? Bueno, si se arriesga a recibir una linda cachetada. Hola. ¿Es un baile de disfraz? ¿Y yo qué me pongo? ¿Y por qué me decís eso? Te encontrás vestida como una reina. Parecés la Emperatriz Josefina. ¿Mi mujer te prestó todo eso? No, no. Yo lo saqué sin permiso. ¿Pero qué querés que los invitados piensen que me matan de hambre? ¡Cara dura! ¡Cara dura! Es una descortesía Ya llegó casi todo el mundo y ella no está lista Descortesía es no haber invitado a ningún jovato para mí Son todos de edad intermedia y ocupados Es nuestra fiesta de aniversario, no tu presentación en sociedad ¡Hola! ¿Llegamos tarde? No, para nada, no para nada Considerando que la dueña de casa todavía no hizo su aparición No me digas ¿Cómo estás? Lamento no poder presentarte a una chica de tu edad Esta noche somos todos desahuciados Yo le decía Si quieres puedes plantear conmigo que también soy una desahuciada ¿Cómo te va? Señor, la señora ya está casi lista, dice que enseguida viene Perdón, perdón, perdón Buenas noticias La señora ya está casi lista, se está cambiando de ropa Pero sería fantástico ver como la crisálida se transforma en mariposa ¿Cuánto estás dispuesto a pagar? Si es que es en blanco por el resto de mi vida ¿Qué no significa cárcel para buen entendedor? Nunca tiene fondo No, pero me dio la pena esperada ¡Ah, momentito que falta algo! A ver, ¿podés devolver la joyería que te echaste encima, por favor? Sí Vamos Dale, mostrá, mostrá tu verdadera naturaleza delante de toda la gente Mostrá cómo tratás a una pobre pariente caída en desgracia Dame el anillo Dame el anillo Tomá tu anillo No, ese no, querida, el bueno, vamos Negrera Debería mandarte presa No, 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 no puede ser, no No, Lalo, no Ay, espero que no Aunque no está tan mal Carlos La voz de Carlos se parece a la de Daniel No estaría mal que fuera Carlos No me quitó los ojos en toda la noche ¿Tenés un cigarrillo? Pero cómo no, tengo una plantación de tabaco Ay, bueno, no soy tan viciosa Ah, pero qué pera Cultivar vicios es tan gratificante como cultivar flores No, no No es la voz, no La llaman por teléfono Ah, entonces pésame el llamado al dormitorio, por favor ¿Te perdonas, Carlos? Bueno, no, no Hola Hola ¿Hola? ¿Laura? Mencho, querida Sí, te reconocí la voz Perdóname que no haya podido ir Mira, pero estoy postrada con un horror de muelas Que me tiene loca Pero no quise dejarte llamar Para desearte felicidad A vos y a él Ay, ay ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? El dolor de muelas, Laura Ay, pobre Mencha Bueno, anda, hacete unos buches, tesoro Pobrecita No, te agradezco muchísimo que hayas llamado, tesoro Gracias, muchas gracias Dale muchos cariños a Lucho Chao La gente quedó asombradísima porque corriste como una loca ¿Quién era? O mejor dicho, ¿quién esperabas que fuera? El destino Me desnudaste delante de todo el mundo, me desnudaste Si tenés frío en el cuello, te podés poner una bufandita Tenés cuidado No tomes más Mirá que ya estás bastante borracha Un día de esto, ¿sabés qué va a pasar? Que Dios, Dios, te va a castigar, vas a ver ¿Ah, sí? Dios te va a castigar ¿Sabés qué? Dios ya me castigó Me mandó una tía adicta al alcohol No tomes más Vale, anda a festejar por ahí Me enferma las fiestas Sobre todo las tuplas Y bueno, haces tus propias fiestas Pero lejos de casa Las hago De vez en cuando Solo que No las publico en sociales Yo me quedo aquí No, querida Aquí hay demasiadas cosas valiosas Vamos Muy linda Fratana, bien, te pido por favor Pero sí Chao, gracias por todo Chao, estás bonísima, bonísima, bonísima Gracias, señora Acorde a vos, Fratana Chao, chao Manezá con cuidado Chao Ah, por fin Sí, yo te oí, ¿eh? No Yo lo dije por vos Lo dije por tu marido Mira qué lindo Ay, qué manera de meter la paz Me hable Bueno Gracias por el regalo Gracias por el tuyo Gracias por el beso Tía Vieja Borracha Anciana decrépita ¡Nena! ¡Terremoto! No dormimos Ya se fueron todos Gracias a Dios Creo que no voy a poder levantarme Entonces te voy a llevar arrastrándote de los pelos No importa si es peluca Ay, si no me prestás una mano No prometo llegar Venga, que te presto dos A ver, un pa' Ay, Dios mío ¿No tenés idea de dónde queda tu cuarto? Vagamente Vaya Vaya A ver No, vaya ya Vale, ya Todo el whisky te tomaste, eh Venga ¿Sabés una cosa? Tengo 60 pirugos ¿Sabés una cosa? Parecen 120 Así Me siento Tengo que ver Tengo $$%& Neil Hola. ¿Daniel? ¿Creí que nos llamarías esta noche? Oíme, oíme, decime la verdad, por favor. Vos, esta noche, estuviste en casa. Sí. Sé bueno, por favor. Decime quién sos. No jugues conmigo. Fernando no sos. Y Lucho tampoco. Tu voz es muy parecida a la de Carlos, pero... Yo creo que no sos, Carlos. ¿Quién sos? Daniel, ¿me oís? Daniel. Decime que me querés. Tocate el pecho y decime que me querés. ¿Por qué te cuesta tanto decirme que me querés? Decímelo. Decime que me querés. No, no. No, no. No. No puedo más. No, vení, vení. Seguí un poquito más. No, no, no. No puedo más. Además quiero estirar un poquito las piernas. Lo que pasa es que nadie soporta que una pobre mujer se gane decentemente el fuchero. Está bien, ya sé que lo tengo gratis. Es una metáfora tonta. Bueno, entonces podría ser bien este. ¿Qué le parece? Ay, Dios mío. Detesto de la bebida de mujeres. ¿No tenés algo más entonador? A esta hora. ¿Y qué pasa? Casi las seis. Hora ideal para empezar a vivir. No tiene límite, ¿eh? No, eso no se vivía. No. Y al fin un hombre, aunque venga fraco chico. Ay, eso es un súper hombre. Hola. Qué amoroso está. Qué amoroso está. Está bárbaro. Hola. ¿Qué tal? Qué rico. ¿Vole? Sí, tan temprano. ¿Las besuqueaste a todas? Mirá que después se me quejan. No. Faltamos Laura y yo. Venga, mi vida, venga, venga, Dios mío. Qué injusticia. Venir a conocer al Teadonis. Justo cuando una ya no está ni para un guiso de mondongo. Pero... Dame, dame. ¿Querés tomar el té con nosotras? Gracias, querida. Daniel. ¿Querés tomar un té con nosotras? No, no. Permiso. Ay, ay, ay. Qué rico, ¿eh? Qué rico, ¿eh? Ay, sí. Ay, sí. Es brutal. Sí. Sí. A mí me hubiera encantado tener un hijo varón, ¿sabes? Y lo que pasa es que el varón es la gratificación de la madre. Che, Laura. ¿Y el enamorado anónimo? ¿Te volvió a llamar? Sí. Sí, volvió a llamar. Sí. Sí. ¿Y qué querés que te diga? Yo... Ay, chica, yo sería incapaz de engañar a Antonio. Bueno, no es para tener hijo, ¿no? Porque... Es una... Es una ilusión, ¿no? No, eso me hago. Pero lo cuento también. Chao. 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 Chao, chao. Amor mío, la primera carta que te escribo y me tiembla el pulso como si tuviese 15 años y estuvieras desnuda al alcance de mis manos y mis deseos. Necesito verte, necesito estrecharte entre mis brazos, necesito el calor de tu cuerpo y poder fundirme en él. Ay, querido, no digas esas cosas en un árbol de piedra. Sueño con poseerte. Quiero que seas mi mujer, necesito imperiosamente que nos encontremos en algún lugar secreto donde poder cristalizar nuestro sueño. Te amo. Háblame de vos. ¿Qué querés saber? ¿A qué te dedicas? Soy empresario. Hay que ganarse la vida de algún modo, pero realmente soy pintor. ¿Pintor? ¿Y qué tipo de pintura haces? Yo soy retratista. Me dedico solamente a pintar lauras. Tengo el taller lleno de lauras pintadas de memoria. Lauras azules, lauras verdes y coloradas. Si hicieran una exposición de lauras, yo ganaría el primer premio. Porque conozco tu boca, tu nariz y sobre todo tu piel. Como quisiera acariciarte toda. Yo te imagino con barba. Sí, barba. Barba oscura, bien recortada. Sí, puede ser. Ojos negros. Algunas canas. Poquitas, porque vos tenés una voz juvenil. Tengo cuarenta años. Hola, Laura soy. ¿Cómo estás, querida? Bien, bien. No, mirá, te quería hacer una pregunta. ¿Tu marido tiene algún hobby? ¿Pinta? Eh... No. No, porque le jugué una posta a Antonio. Sí. Sí, perdí. Bueno, bueno. No, no, bueno. Chao, chao tesoro. Gracias, eh. Perdóname. No estoy enamorada. Estoy enamorada. Estoy enamorada. Antonio. Quiero separarme. Quiero a otro hombre. No me pregunte quién es porque no lo conoces. Sí. Quiero a otro hombre. No. 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 Nene, ¿no escuchás cuando te llamo? Estoy al borde de la locura con esa música. ¿Qué te pasa? Nada. Nada. Mira la cara que tenés. ¿No estarás enfermo? No. ¿Eh? ¿No? Pero algo te pasa. Es que tengo quince años. Quisiera tener cuarenta. Esas estupideces solo se pueden decir cuando uno tiene quince años. ¿Estás cansado de la vida? Bueno, venía a juntar un poquito de fuerzas comiendo. ¿Eh? Vamos, siempre iba a la comunidad. No tengo ámbro, ¿no? Pero no me dejes comer sola. Vení conmigo a la mesa. ¿Estás enamorado? No. ¿De quién? De nadie. ¿De quién iba a enamorarme? No sé. Cuando le tiene esas caras es porque uno está enamorado. O porque está enfermo. No sé. No sé. Yo quiero saber qué te pasa. No sé. No sé. No sé. Mi amor. No sé. ¡Gracias! Estoy tan triste, tan triste. Me siento sola. ¿Cuándo voy a poder estrecharte contra mi cuerpo desnudo? Te quiero tanto. Tanto. Sufro tanto por vos. Yo también estoy sufriendo. Pero es un sufrimiento tan dulce. Hacía tanto que no me ha pasado una cosa así. Tanto, 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 tanto tiempo, tanto. Además es una locura porque yo estoy enamorada de un fantasma. Sí, un fantasma y de una letra impresa. Y por eso tengo miedo. Porque estoy volando demasiado alto, alto, alto y tengo miedo de caer de golpe. Yo también estoy volando. Te siento mía. Soy tu marido. Nos acostamos juntos. Te desnudo toda. Te saco el vestido, el corpiño y te desnudo toda. Bueno, decime cómo sos. Soy jorobado. Tengo una joroba bastante grande. Soy rengo y me falta un brazo. Te digo todo esto para que me encuentres mejor de lo que soy cuando nos veamos. No, no. Quedate tranquila. Soy normal. Tengo 40 años. ¿Por qué no nos encontramos a almorzar? Mañana. Almorzar no, pero mejor, ¿por qué no nos encontramos a tomar el té? No, solo no. ¿No? ¿Estás loco? No. No. Pero no. ¿Cómo vamos a ir a un hotel alojamiento? No. Pero por lo menos no la primera vez. No. A mí no me gustan los viajes supersónicos. No. Me dan un poco de miedo. Te espero en la Fénix. A las 5. Te quiero mucho. Te poseo. Te penetro. Te gozo. No me digas eso. Por favor, me asustás. Te quiero mucho. La posee. La penetro. La gozo. Lo mato. Ay, me encantan las historias prohibidas. Contame, por favor, quién es. ¿Cuándo empezó? ¿Dónde lo conociste? ¿Desde cuándo lo corneás, Antonio? ¿A dónde vas? Contame. Me voy a encontrar con un hombre que no conozco. Este que es pintor, que tiene 40 años, que tiene barba y que me queda apasionadamente. Mis fuerzas no dan para una escena como esta. Mejor me voy a mi cuarto. Desde ahí se oye igual. Estoy enamorada. Sí, Chay. De alguien que... que vas a conocer esta tarde. Ese loco del teléfono, ¿no? Te enamoraste... de una voz. Como si tuvieras 15 años. Pero no tenés 15 años, ¿eh? No. Pero vos tampoco sos Charles Bronson ni Stallone, ¿eh? ¿Pero qué querías que hiciera? A ver... ¿Qué te...? ¿Estás celoso? ¿Estás celoso? Yo te pregunto, ¿qué derecho tenés? A ver... Si vos me condenaste a la indiferencia hace 5 años. ¿Vos qué pretendías? Que yo me vistiera de luto y anduviera llorando por los rincones, ¿eh? No, esta verdad... ¿Era un buen matrimonio? ¡Un buen matrimonio, Antonio! ¡Antonio, un buen matrimonio para vos! Pero no para mí. Por supuesto que para vos, sí. Casa impecable. Tu ropa perfecta, siempre a punto. Comida. Una mujer fantástica para lucir delante de la gente cuando vos querés. Pero yo todavía no estoy muerta. ¡Yo tampoco! ¿No? ¿No? ¿La señora? ¿La señora? Fíjate, yo me puedo teñir el pelo. Me puedo romper una pierna y vos no te enterás. Vos, no, vos sabés que yo estoy por ahí, que ando por... Vos me percibís. Pero vos me mirás. ¿Me mirás? Yo quiero existir todavía. Sí. A lo mejor te descuidé un poco, ¿no? ¡No! ¿Sabés qué soy yo? Caperucita roja perdida en el bosque. ¿Y ahora salís a buscar al Lobo? ¡No! Bueno, sí. Mirá. A Lobo, a Quincón, a Tarzán, a quien sea. A quien sea. O sea, alguien que me diga... ¿Sabés qué? Antes de morir, yo quiero volver a escuchar a alguien que me diga... Sos linda. Te quiero. Si es eso... ¿Está bien? Yo te lo digo. Sos linda. Te quiero. ¿Vos te escuchaste el tono? ¿Vos te escuchaste el tono? No, no puede ser. No, no puede ser. Vos... Vos... Vos no entendés. Vos no... No te das cuenta ni de lo que decís. Esto está... Está muerto, ¿entendés? Está muerto. Laura... Yo, yo, esperá. Yo luché. Yo de verdad que luché. Yo luché como, bueno, como saben luchar las mujeres de nuestra clase. Claro. Comprándose ropa cara y... Y camisones sugestivos, ¿no? ¡Te diste cuenta! Te diste con lo notaste. Sí. Qué fantástico. Mira, no se vio de nada. Laura... La ropa... Solo cubre lo que uno ya conoce. Yo a vos te conozco de memoria. Claro. Y yo también. Yo también te conozco de memoria. ¡Pero te buscaba! Te buscaba igual. Pero no te busco más. No te busco más. Porque estoy harta de hacer sonar las campanas todo el santo día para llamar tu atención. Ni decime para qué. Mejor salgo a buscar a otro. ¿Eh? Alguien que ni siquiera sabes quién es. Puede ser una torrante, un monstruo. O simplemente alguien que hizo una apuesta con los amigos para decir que te levantaba. ¿Por qué no? Aunque sea así. Sí. Yo no voy a permitir que hagas papelones. Ay, Antonio. ¿Vos todavía crees que estamos en Arabia? Está bien. Yo no soy clasista. Me voy por la puerta de servicio. No, perdóname, pero no podemos salir bebidas alcohólicas a menores de edad. ¿Te pedís un jugo, otra cosa? Bueno, un café entonces. Muy bien, un café. Hola. ¿Qué coincidencia? Sí. Qué sorpresa. Justamente encontrarnos a los dos. No te invité a sentarte. Espero alguien. ¿Y vos esperás a alguien? No, entré a tomar un café. Sí, ya te lo sirvieron. Tiene un amante y sinvergüenza. Me lo cortaste. No, lo tengo para ver con él. Me lo cortaste todavía, eh. Andate ahora. ¿Pero por qué? Porque estoy esperando a una persona, eh. No te lo voy a comer cuando llegue el alguien, ¿no? Yo ya sé, pero si te ve a lo mejor nos acerca, ¿entiendes? ¿Eh? ¿Quién es? No te lo puedo decir. Es agradable. Ay, cuánto misterio. Es que también, todo el día con el teléfono. Bueno. Llamadas a toda hora. No sabés el lenguaje que emplea. Que te penetro, que no te penetro. Soy jorobado, soy rengo. Me falta un brazo. Ah, y te pido todo esto para que cuando nos encontremos me veas mejor de lo que soy. ¿Qué me contás? Laura. Laura, ¿qué vas? ¡Daniel! ¡Daniel! ¡Ah! La posee La penetra La goza Ahí está ¡Daniel! ¿Qué hiciste esto? ¿Qué hiciste esto a mí? ¡Póten! ¿Vos tenés idea de lo que son las ilusiones de una mujer? Con buena panzada de risa te debes haber hecho a costa mía, ¿no? No es verdad ¿No? ¿Vos en qué? ¿En qué pensabas? ¿En qué estabas pensando? ¿Por qué? ¿Por qué me hiciste esto a mí? ¿Por qué? Porque yo la quiero ¿A tu edad? A mi edad es que a mi edad también se pueden tener sentimientos ¿Qué sentimientos? ¡Lo tuyo no son sentimientos! Vos... Escuchame ¿Vos me estás cargando a mí? ¿Vos te acordás cuando me llamaba con las porquerías que vos me dijiste por teléfono? No Yo tengo dos hijas que tienen una veinte años y está casada y la otra diecinueve años ¿Y yo qué culpa tengo? Lo que yo te quiero decir ¿Qué sé yo lo que tienes? De una... De una... De una... No llores Me hace mal ¿Así te hace mal? ¿Así te hace mal? ¿Sabes que tenías tu cuarto lleno de lauras de todos los colores? ¿Eh? ¿Pintar? No Pero ni siquiera en eso fuiste sincero Lo demás sí fui sincero Es lo único que le mentí Mira Vos Es lo único que fuiste sincero Fue en tu calentura, nene Vos sos un... un... pequeño degeneradito Eso es lo que sos Dios mío Las ilusiones que yo me hice Vos no tenés idea Yo estaba dormida, nene Dormida Y es malo despertar los sueños de una persona ¿Entendés? Es malo Es malo cuando Porque yo ya no sabía ni... ni cómo vivía ¿Entendés? ¿Qué para entender? Sí, entiendo ¿Vos sabés lo que es cuando una persona no sabés si está contenta o rabiosa? Últimamente estaba rabiosa estaba bastante rabiosa tenía bastante bronca y tenía mucha bronca contra todo el mundo Pero bueno seguía ¿Entendés? No, no podés tener idea Las ilusiones Hay que tener mucho cuidado con las ilusiones de una persona ¿Entendés? Sobre todo cuando como ahora por ejemplo yo me despierto de golpe es un sueño y no tengo con quién compartir ese sueño ¿Entendés? ¿No me entendés? ¿Cuántos años tienes? 17 17 Mira, no me digas más mentiras porque te voy a dar un casetón Yo creo que a vos te hace falta un exorcista a mí me digas que a vos se te metió Casanova en el cuerpo antes de tiempo Eso es precioso ¿Eh? Eso es precioso No tengas ninguna ilusión ninguna ilusión Así de cuenta y yo tengo acá un blindex y adelante del blindex hay un cartel que dice prohibido tocar a menores de 21 años Yo le pido un beso Un beso Por favor un beso un beso no la va a matar ¿Qué decir? ¿Qué me está diciendo? ¿Cómo me pedís? Un beso ¿Vos sabés lo peligroso que es un beso? Vos no tenés idea ¿Vos nunca besaste a nadie? ¿Eh? A ninguna chica de todas ¿Nunca besaste a nadie? Bueno, mirá Un beso puede ser muy peligroso ¿Sabés, hijo? Puede ser tan peligroso como como una navaja en manos de un drogadicto ¿Entendés? ¿Entendés? La No, querido a vos te parece No me digas eso a vos te a vos te parece eso mira a vos te yo no quiero que vos pienses que yo soy mala lo que pasa lo que pasa es que vos sabés me haces acordar mi propia adolescencia mira los viejos las personas adultas tienen todo el poder ¿Entendés? Entonces por eso somos más crueles somos malos pero bueno es el mundo de ellos yo no quiero ser así te juro yo soy medio vieja y un poco mala pero no quiero ser así yo yo trato de de no convertirme en eso ¿Entendés? y vos ustedes los chicos son pobrecitos como me haces acordar ay Dios mío me haces acordar mi propia adolescencia adolescencia pero no te preocupes pasa rápido pasa yo sé ahora que sentís que se te alargan los brazos te sobra el cuerpo no sabes te llevan las cosas por delante ¿Eh? voy a morir ¿Cómo no me digas eso? porque te voy a pegar ¿Eh? vos vas a vivir y vas a tener mujeres maravillosas que te van a adorar pero de tu edad de tu edad te van a adorar si sos divino si sos divino vas a ir caminando mira cuando vayas a la universidad vas a ir caminando y todas las chicas se van a ir cayendo cayendo mira yo ¿a vos te gusta la poesía? ¿eh? ¿sí? ¿no ves que sos raro? vos sos un chico raro yo sos el primer chico que conozco que le gusta la poesía mirá un pedacito de la poesía te digo ¿eh? y es así no corras andar despacio porque a donde vos tenés que ir Daniel es a vos misma entonces andá despacio y no corras porque ese niño de tu yo que está recién nacido no te va a poder seguir vos acordate de eso y yo te aseguro que vos vas a ser muy feliz ¡atorrante! verá que me ya batte para darme las gracias oiga gracias por prestarme a su mujer para hacerme hombre las mujeres no se prestan si si se prestan se prestan cuando uno tiene mujer pero es un pelotudo la presta supongo que me merezco alguna gratificación ¿no? no no, claro claro que no 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 los viejos no se merecen nada porque los viejos somos de fierro ¿qué vas a hacer? ¿cuáles son tus intenciones? son serias yo soy un hombre serio entonces te equivocaste de tipo tendrías que haber llamado al padre yo soy solo el marido ¿usted la quiere? ¿por qué ella piensa que usted no la quiere? yo le hice el bocho la conquisté y a mí ni siquiera me dio un beso yo me mato qué suerte que tiene usted suerte ¿dónde está mi suerte? por Dios decímelo dicen que la suerte vale más que un pozo de petróleo ¿dónde está mi buena suerte? gran escena esta, ¿eh? la vi mil veces en mil películas ¿viste que en la película siempre alguien se va? vas demasiado al cine, vos ¿a dónde vas? me voy a mi segunda luna de miel llévame nunca tuve una no puedo la anterior la pasé con Antonio esta la quiero disfrutar sola ¿y cómo la pasaste? ¿tú sabes que no me acuerdo? ¿querés el consejo de una vieja? borracha no hagas pavadas asustalo así le creer que te vas y detenente justo en la puerta ¿y vos crees que se va a asustar? bueno si no se asusta que se muera pero se va a asustar ¿no es verdad que te vas a asustar si te amenaza con irse? ¿no te da vergüenza? con un chico de su edad es un nene no no es un nene es un hombre y es un hombre maravilloso un hombre que me hizo sentir joven amada y mujer después de muchos años ¿a dónde vas? a Mar de Platón ¿qué caso hay ya? yo también bueno entonces voy a cambiar la ropa y me voy a Bariloche entonces yo también voy a Bariloche Antonio ¿por qué? porque tenemos que hablar yo no voy a tirar por la borda veinte años de matrimonio eso es lo que estuviste haciendo exactamente los últimos años de eso quiero que hablemos no ya dijimos todo pienso que no ¿y a quién le importa lo que vos creas? Laura deténete justo ahí dejate convencer y vos agarrala eso así no la dejes ir hagan que esto termine bien ¿por qué? porque a la gente le gusta no 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 CC por Antarctica Films Argentina